No, si te dije, pichón, pichón, que monstruo Este es grande, este es grande, papá Este es grande, papá Este es grande, papá Este es grande, papá Dejame de atrás, dejame de atrás No, no lo haces eso, papá Este es gigante Este es grande, Ulises Este es gigante Este es gigante, cabucho No, papá No, no te llevas, niña Que monstruo, muchacho No, 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 no Miren lo que es esta bestia Seba carajo vamos Cumpliendo un sueño loco mirá lo que es 18 kilos papá 18 kilos 18 kilos de borado No, 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 no No, 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 no Acá mordió Acá mordió gente Ay, ay, ay Mirá lo que... No, increíble ¿Vos viste lo que pasó? No, es una locura vos Qué locura, qué locura gente No, eso es una locura Vamos Acá lo pinchá Carlos, acá lo pinchá Acá lo pinchá Acá lo pinchá Escuchá, grabalo, grabalo Acá lo pinchá Lo pinchás, acá lo pinchás Ahí, adelante nomás Chau Me atacaron el mío en superficie Enredado, hermano Acá tenemos otra torta Gente disfrutando Las últimas capturas de la jornada Qué lindo Esto es nuestro río Uruguay, gente En el mejor lugar de pesca de dorado del mundo La zona, la represa de Salto Grande Acá estamos Dale, dale, dale Qué lo tiró Qué emoción Mirá cómo está el señuelo enredado, cabeza Todo enredado Lo agarró enredado Mirás eso, mirá, mirá Qué lindo Qué lindo Qué lindo Sí, sí, sí Va para el agua Y seguimos Este, ¿lo arreglamos o no lo arreglamos? Estamos usando un equipito de Un Shimano Curado 301 Multikairiki 40 libras, 0.35 Súper grueso Y una Akuma Power Que se la ha bancado Increíble Y acá estamos para casi cerrar la jornada Nos queda un poco más de pesca Vamos a probar con plumerillo Acá está el plumerillo Que ustedes vieron en el video que yo le subí El mismo plumerillo Lo vamos a tirar acá En la zona Ahora ¿Está? Así que esperemos Bueno, que nos dé suerte Ya está Carlito Tratando de sacar el último Con popper Superficie Pero la verdad Que hasta ahora La jornada ha estado Increíble Arrancamos gente Acá está el plumerillo En la zona Vamos arriba Mirá eso gente Miren eso Miren eso ¿Cómo qué? Ahora sí Con plumerillo Bueno Con plumerillo Con una modalidad más Lo hemos probado de todo En este día El plumerillo Se nos escapó con popper Nos cortó uno Le robó otro Y otro lo ahorramos nosotros Vamos Con el sabor agridulce De no haber podido dar Tenemos 20 metros de profundidad Como les comenté Así que qué lindo Qué lindo Carlucho Qué lindo Qué lindo Qué lindo Pero con plumerillo Carajo El rosado y negro Vamos Sigue parando Nuestro color favorito Vamos ahí Ahora sí Vamos a prepearlo un poquito A ver si podemos Qué divino Vamos Qué lindo Qué lindo Ah bueno Como que tiene polenta todavía No sabés que había tirado allá Le liberé Se me pasó para el otro lado De la embarcación Hasta en un momento dudé Increíble ¿no? Increíble Increíble Pero Ellos están Están acá abajo Simplemente dejar trabajar El plumerillo Bueno El premio Por insistir Con plumerillo Muchísimas gracias Bien Carlucho Vamos Vamos al agua Que todavía nos queda Un ratito A ver si podemos dar Ahí lo devuelve Carlucho Chao bebé Chao precioso Es como un magre vos Increíble Acá estamos gente Con plumerillo Pinchamos uno lejísimo 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 Y soltó Y soltó 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 Vamos por la bestia Gente Acá tenemos un cano Lures No, no, no Vienen atrás Vienen atrás Gente Ya veo Ya veo Acá se va Sí Me iba a pasar Para acá Para la proba Ojo 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 La piedra Para, para, para Esta piedra Acá A la izquierda Acá Vamos a meter Un doblete Con copper Que divino Que divino Que divino Que divino A esto Minimo Cabucho Bien Papá Vamos Que divino Que divino Que torta Que lindo Miren gente Esto Esto es lo que Vinimos a buscar Esto es lo que Vinimos a buscar Estamos con la gente Dorado, Uruguay Tremendo servicio Todo lo que nos han dicho Se ha cumplido Cambia el señuelo Pon este señuelo Tirá ya Me dijiste que estaba ahí No Estaba ahí Que jugador Miren lo que es Esta bestia Gente Que divino Que divino Dame que yo Pico Que impresionante Miren como se la bancó Este curadito 300 Gente Que divino Que linda torta Vos Que linda torta Bóper de superficie Un salto Increíble Vamos Vamos Que divino Miren ese cano Lure Gente Como funcionó Que divino 11 kilos Gente 11 kilos Que divino Miren esto Miren estos colores El dor El rey del río Que hermosura Tener esto en las manos Gente Esto es impagable Impagable Va para el agua Y seguimos pescando Miren esto Que hermosura Vete la bajo el agua Así que la ¿Ve? 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 Sí, sí Miren lo que es esto Que hermosura Con su curita Divino, divino Va para el agua Ahí va, ahí va Vamos Vamos arriba ¡Uuuh! ¡Ahí está! Vení para acá ¡Apa! ¡Otro más! ¿Qué? Mirá, mirá, mirá ¡No! ¡Sí! Te dije Pichó, pilló ¡Qué monstruo! ¡Este es grande! ¡Este es grande, papá! ¡Este es grande, papá! ¡Este es grande, papá! ¡Este es grande, papá! ¡Pará! Que estoy acá Dejame ir atrás Dejame ir atrás ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, papá? ¡Este es gigante! ¡Este sí es grande, Ulises! ¡Este es gigante! ¡Este es gigante, cabucho! ¡No, papá! ¡No! ¡Lo que lleva el niña! ¡Qué monstruo, muchacho! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Este es una bestia, loco! ¡Qué impresionante! ¡No, no, no! ¡Este sí es grande, loco! ¡No doy clase el lunes! ¡Estoy gritando así ¡No doy clase el lunes! ¡No! ¡Qué no, papá! ¡Qué grande, loco! Tenemos lo que vinimos a buscar, gente Ahora sí tenemos el oro en la de acá Tenemos el oro acá, muchachos ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Está cayendo el caer de tarde! ¡Qué lo parió! ¡Gente! Está cabucho allá en la esquina Buscando el doblete Tengo el pescado de mi vida acá prendido, loco Tengo el pescado de mi vida prendido acá, loco ¡Qué! ¡Lo tiró! Esto es lo que vinimos a buscar Un mes de preparación para estar acá ¡Gracias, Carlitos, por la invitación! ¡Uh, qué impresionante! ¡Loco! Este hay que sacarlo vos No, 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 no No, no, que no salte más, por favor Que no salte más Cansate, papá ¡Qué monstruo! ¡Miren lo que es! ¡Qué lo tiró! ¡Miren lo que es! ¡Está lo tiró! ¡Ahí está bajando, echando lo que es! ¡Ahí va a pasar! ¡Ahí va a pasar! Acá estamos con Carlitos ¡Mirá cómo lleva! ¡Mirá cómo lleva! ¡¿Quién lo tiró?! ¡Mirá, mirá, mirá cómo lleva! ¡No, qué locura vos! ¡Es un monstruo! ¡Mirá, un canal! ¡Mirá, un monstruo! Acá estamos disfrutando de esto, gente ¡No puedo parar para firmarlo porque estoy buscando el miedo! Dale, 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 seguí, seguí ¡Miren cómo se la banca esta Okuma Power, gente! El Curao 300 Shimano 301 Gracias a la gente Andrés Campini Pesca por facilitarnos el equipo Esto es una locura, tiene que venir, gente Tienen que venir Con la gente dorada de Uruguay Tremendo servicio ¡Mirá, tío! Nos dijeron, están ahí los monstruos, están ahí ¿Estaban ahí o no? ¿Están o no están? Está al lado, muchachos, acá los tengo Los tengo acá abajo No quiere salir, está atantado, pero no quiere salir Vamos a terminar acá los que ya se estuvo haciendo Lo tenemos acá, un monstruo, un monstruo ¡Vamos, venga! Quiero curarlo Acá viene, acá viene, acá viene Y acá viene, acá viene Está bien, acá viene, acá viene Está bien, acá viene, acá viene, acá viene Está bien, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene No afloja, no afloja No afloja ¡Qué divino, gente! ¡Qué divino! Ahora sí Bueno, llegó, llegó, llegó Está llevando, está llevando Está llevando Está llevando el sitio acá Una locura, hombre Arman al bordo, no sé que me quedan quietos Está acá nomás Es una bestia, gente Es una bestia Se cansó, no tanto Pero está ahí, está ahí Miren cómo está la cuma Tazito Tazito Es una torta, gente Es una torta Esto sí es una torta Esto sí es una torta Decime que lo tenés ¡Vamos! ¡Carlo! ¡Carlo, mirá lo que es eso! ¡Carlo! ¡Mirá lo que es eso! ¡Carlo, loco! ¡El dorado de mi vida, papá! ¡Qué monstruo, loco! ¡Qué grande, loco! ¡No, no, gracias, güey! ¡Qué capo, loco! ¡No, no, no son unos capos! ¡No, mirá lo que es eso, papá! Es el dorado de mi vida, loco ¡En serio te lo digo! Es el dorado de mi vida Con la gente acá de Dorados, Uruguay Estamos en la zona Disfrutando una jornada increíble Estamos sin voz, sin brazo Es una locura Lo que acabamos de pinchar, loco ¡Mirá lo que es eso, loco! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá el señuelo, gente! ¡Mirá el triple! ¡Lo acaba de doblar, nos desarmó! ¡Cano Lures! ¡Miren lo que es esta bestia! ¡Seba, carajo! ¡Vamos! ¡Cumpliendo un sueño, loco! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡18 kilos, papá! ¡18 kilos! ¡18 kilos es dorado, loco! ¡Una veinte y ocho! ¡18 kilos! No sabemos si llorar, reír ¡Qué locura, papá! ¡Qué locura! ¡Qué locura, loco! ¡Qué locura, loco! ¡Qué locura, qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué monstruo! ¡Qué locura! Le hacemos el último paneo ¡Rapidita, para el agua! ¡Y nos vamos a sacar unas fotitos! ¡Rapidita! Vamos arriba a hacer la devolución Nos queda todavía un rato Estábamos probando en superficie Es el segundo que sacás en superficie, Seba ¡Eh, sí! El segundo con popper en superficie El segundo con popper El ocho capturado El octavo que sacó El octavo dorado que me quito Para que nos quede, recuerdo Perdimos una cantidad El octavo que sacó Sí, sí, yo El octavo personal El octavo personal El octavo personal Esto es una bestia No sé si me da para aguantarlo Así que Hacé la devolución No sé si me da para aguantarlo Son 18 kilos No, si se va, se va Tranquilo que un minuto estuvo ¡Ay, se fue! Bueno, está, se fue No, la batería Sí, ahí va Bueno, gente Estamos finalizando la jornada Tres horas más que intensas Más que intensas Súper agradecidos por toda la jornada Súper contentos Y bueno, espero que estos videos les hayan gustado Este... Agradecido a la gente de Brazos Uruguay Los chicos vanqués fueron espectaculares en todo momento Así que los invitamos a que puedan venir Toda la información va a quedar ahí en la descripción Del link, contacto, whatsapp Para que puedan llamar Puedan venir Gracias Carlitos por estar Por la invitación ¿Contento o no? ¿Contento? ¿Cómo pasaste la jornada? Una maravilla, una maravilla Una maravilla ¿Valeó la pena, no? Lo comenté en mi canal Las tres horas más felices Después del nacimiento de mi hija Que estuve en mi vida Una locura donde pasó de todo Una locura ¿Cuántos habremos pinchado? Sí, pinchado yo creo que unos 30 Unos 30 habremos pinchado Pero debemos haber sacado entre unos 12 y 15, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, acá se corta Revientan Clavan, desclavan y atacan de nuevo O sea, le sacás el señuelo Porque se le sale y te lo devoran de nuevo O sea, le da miedo hasta meter la mano A devolverlo Es una locura Te comen hasta la mano Impresionante Así que vamos arriba gente Cerramos por acá Espero que les guste Vamos arriba Gracias Gracias